En Villa Morecino comenzó esta mañana un operativo masivo de castración de perros en el móvil sanitario del municipio con la colaboración, en este caso, de entidades defensoras de los derechos de los animales. Allí estuvimos. Esta iniciativa, ¿cuántos perros trajeron? 14 en total, entre las dos camadas de las 8 de la mañana y de las 10 ahora. ¿Los fueron juntando en diferentes partes de la ciudad o del barrio? En la mayoría del barrio, solamente dos fueron de afuera. Después del resto fuimos puerta por puerta, tocando, avisando que estaba el móvil y fuimos levantando de a poco. ¿Dónde hacen el postoperatorio? Cada uno en su casa, en la casa que le da de comer por lo general, van ahí y hacen el postoperatorio, que por lo general son 24 horas para que pasen el momento de la anestesia, por más o menos por el frío. ¿No hay perros de la calle? Sí, todos. ¿Son todos acá? Sí, 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 la mayoría. ¿Y en qué casa los dejan? En las que les da de comer acá en el barrio. Los que se dedican a darles de comer. Bueno, esta iniciativa, ¿está bueno repetirla en todos los días? Sí, esta iniciativa en realidad quería aclarar, es una iniciativa que se realizó en conjunto con la municipalidad y los proteccionistas de Bahía. La idea es continuar con esto a través de la municipalidad que nos disponga una movilidad, esa es la idea, para poder abarcar y darle impacto al tema del control poblacional. Entonces, se va a empezar a realizar, ya el trabajo se está haciendo, o sea, ya hay una campaña de castración realizada desde el municipio, en conjunto con los proteccionistas. Y bueno, y esta es una idea que surgió, más que nada, con el trabajo incansable que hace Teresita Sierra, que es de MAPA. Teresita Sierra, desde hace muchísimos años que trabaja con el tema de la castración y constantemente trae muchísimos animales por semana al móvil. Entonces, la idea es poder ayudar en esto el conjunto de proteccionistas que hay en Bahía, y bueno, en conjunto con la municipalidad que va a disponer de todos los recursos para que nosotros continuemos con este trabajo.